Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Janice de Slavion Rouge Les quiero mostrar brevemente mi outfit Rosado, estampado Porque sí A pesar de que soy una mujer de 34 años Me gusta utilizar rosado Que siempre lo asociamos como con Chicas más jóvenes Pero no importa, para los colores tampoco hay edad Este, me disculpan el efecto Especial del perfume Que me cayó un poquito aquí Pero vamos a hacer como una especie de Descripción Estos pantalones me encantan Hace poco se los mostré a una amiga y me dijo Ay, que cuchis, son de la marca Playboy Y las gomas que yo dije que no Aguantaban más, pues me las volví a poner Creo que aguantan un uso más El suéter, que me parece Extraño que nunca había utilizado este suéter Con este pantalón Sin embargo, me gusta Como se ve, y reitero Estoy haciendo lo del Maquillaje sin base Y me está encantando Lo que tengo aquí, en el resto De la cara, por supuesto Aquí tengo un poquito de corrector Pero en el resto de la cara Es polvo Polvo, el rubor Ustedes saben lo que uno usa Es el protector solar, las cremas Pero la base como tal No la estoy requiriendo Y me está encantando Si quieren, déjenme en los comentarios Si ustedes están haciendo eso Porque bueno Ya no estamos en los 20 No podemos utilizar maquillajes Tan cargados Porque obviamente La piel se craquela Por más que uno se eche cremas Y se haga tratamientos y demás La edad Va en picada Y ajá Uno tiene que asumir que es así Pero bueno Feliz fin de semana para todos Chao ¡Gracias!